El número que nos dice señores se llama, se titula así YAMBAO Vamos a bailar una de las tantas y tantas zampuesanas Esa zampuesana que rescatamos de ese tanto, hace tantos y tantos ayeres La zampuesana yampera para mi compañera Ailín Que cumple años, le enviamos un yambazo de invitación, claro que sí, a mi compañera Ailín YAMBAO Vamos a bailar Bueno mi compadre, marcha Ándale Fuera Venga el sabor YAMBA, 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 YAMBA YAMBA Vamos a bailar, una de las rondas y tantas zampuesanas Si no es que la mami de las zampuesanas para el marioche Marito que toca ranchera El que capaz duragense La nueva generación 12 Ya estamos presente Armin Huesos con Netrani Para Chicho Terry Para el Shocker Chato Todos los cholos del Bronx Ahí en los 167 Ese paisaje Ese bebe, ese duque el ganso Y el famoso Azteca Allí en la Unión Americana Esta noche Lalito Candela Y en su esposa Patty Jones Aranchai Burix Zapanluca Ya llegó Yasao Jim Mi compadre Marisol Linares Que se hace parte de Charly Linares En la zona sur Todo el amor del mundo Amor Yambero Para mi compadre Sibomar Ya Ni yo viendo ni tronando Una raza loca Todos los escuadrones ya están reportando Coque Para el corto José y Fabi Arancholo Para Wichito y Mari Esta noche hasta San Juanito Calmeca ¡Valele! Yambao Cuacuac Ponce Ida Una de las tantas y tantas ampuesanas Yamba, 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 Yamba Yambao Cuacuac Venga los amores Que repiten los amores Cabroso Vean Yambao Cuacuac Ahí llegó el Chico Fashion y la Chica Fashion Cuacuac Arale Échale Capesino Arale Arale una combinación perfecta Yamba, 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 Yamba Yamba, Yamba, Yamba Tampe, Tampe, Tampe O ¿Como dice, que dice? Ahí llegó mi compadre el kilos y sus lonas Echales a O Juanita es de Ciencias Para toda la gente de esta noche de Catepec Ya llegó mi compadre Goliad Desde León Hasta Tamaulipas Hasta Tijuana Hasta el Distrito Y el pilón como si nada Echales a O Para intereseciar Para intereseciar latino Esta noche Ya llegó Liceos Gustavo y Beto Llamba, llamba Yo quiero bailar Yo quiero gozar Bienvenidos a Bienvenidos al sabor El sonido que representa Ixapaloma Esta noche Continuamos señores en este programa Y todo el mundo dice lo mismo ¿Qué va? Para el J.C., el poeta de la salsa esa noche Dice Vamos a ir Primero yo Segundo yo Tercero yo Ya llegó el del basador Sonido Alexa Esa noche mi carnalito El famosísimo Dosada Y toda la superman de esa noche De Amecameca La fuerza letal Apoyo total Juanito El poderosísimo Dice que soy egoísta Sin ningún sentido Estamos haciendo la mejor salsa Juanito No estoy huyendo Ni está tratando proyección latina Ya está reportando Todo el estado de los Charalitos Juanito de la cumbia buena Por favor Ya llegó Soy sonidero Soy trabajador Quiero a Miguel Maza Con procesador Juan Barrio de la Doce La Nueva Generación Ya espera Barrio de la Doce Barrio de la Doce Barrio de la Doce Para Tommy Chucho el Choque Amoso Troll y Ricky Al infantar Miguel Chato Ya llegó Y a mí me enseñó Ándale Ya llegaron Mi compadre Guillermo ¿Cómo dices? Mi gente de Ixtapaluca Sonido Penasca Ya llegó Mi compadre Román Allá fue el Circingo Siempre con Amistad Caracas La Dinastía Caraqueña Rumba Caliente Y al último Juanito Duarte ¡Órale! Chale Román Saludes de Censia Farid La Organización Todos los pocos De Santiaguito Allá en San Lincitla Allá nos vemos Allá en el mes de Diciembre Allá en Santiago San Lincitla Sí señor Con toda la producción Ya llegó Son Yarey Ya llegó Mi compadre Mónica Para Sonido Son Yarey Para la elección 90 Para mi compadre Angelito Los salchichos Con Chico Juanito queremos un Cuacuá Buárez Como Bigoliat El Rey de los Moles Venga el sabor Todos los internacionales Esta noche Washington Boys Allá en el lugar de Matamoros Siempre transmitiendo Estos famosos cholos Allá en la parota Ya llegó Ya están aquí Esta noche La Morenita del sabor Adicta Aferrada La Yerbomanía Gracias A Esterioculga Llamao Órale Ya llegó El Barrio 12 Trolli Barney Jona Huejo Ese Tomy Chucho Chato Lobo Tomy Deli Shoker Allá en la Catlán Ya llegaron Ya están aquí Sonido Dicto Esta noche Con la Yerbomanía Juanito dice Para la gente Sonido campesino El Rey Del Escándalo Y sonido Llamao La nueva combinación Perfecta Llamao Y en este mundo Hay que ser así Primero yo Segundo yo Tercero yo Para mi gente De Risco Choc 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 No dice el Chicharrín Ahí en el Barrio del Poco Para Chicho Para Marro Y el famoso Mateo La gente de Romper TV Casper TV O padres de Richard TV Órale Y la gozadera Ya llegaron Ya están aquí El famoso Chacalito Mi compadre Rafa Y los hermanos Santi Llameros de Corazón Todos de la Loma Cien por siempre Y para siempre Ya llegó El famoso Yodis El Chico Facio Siempre Llamao Llamao Corazón Todos de la Loma Cien por siempre Y para siempre Ya llegó El famoso Yodis El Chico Facio Siempre Llama 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 Para Publicidad De Roy Casa Publicidad Roy Publicidad Esfante Bienvenidos a la Tercera Perinación Solidera Esta noche Congreso Guadalupano Para todo el mundo Para todo el mundo Cuacuac Ahí llegó el perrón De la cumbia Cuacuac 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 Llamao Cuacuac Chale el sabor De un vecino Órale De sabor De sabor Llamao Llamao Hoy la salsa Dice que recordar Es vivir Disfrutar La buena música Y qué mejor Através de esta frecuencia auditiva Del sonido de México Hoy